Que sorpresa hasta la vida, encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espumas crece un miedo a quedar solo porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos fue un error Ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va?